Los hechos se reportaron a las 3.30 de la madrugada de este jueves 5 de septiembre en un local comercial ubicado en el ingreso a la localidad de Sagrada Familia, cerca de los semáforos en San Isidro del General. Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendieron fuego en una estructura tipo local comercial. Para ingresar a la zona afectada se necesitó de equipo especial como se observa en estas imágenes. La afectación fue en una bodega de unos 20 metros cuadrados. Fuimos despachados a fuego de estructura, San José Pérez Celedón Sagrada Familia, al llegar a un grupo de locales comerciales detrás de una tienda de alimentos, una bodega la cual estaba comprometida con fuego, se controla, no hay personas afectadas en el lugar. Ninguna persona resultó afectada en esta emergencia. La afectación fue en la que se observa en esta emergencia.